La comida de hoy son unos guisantes Tienen heil o curry power Este es el curry power, a ver si veo la foto Curry power Se lleva todo eso, canela, anís Guindilla Y orégano Y también curry Cayena molida Esto lo voy rellenando, pero es recién comprado Y aceite, como veis tiene mucho aceite Ahora voy a pasar los guisantes a escurrir A ver Ahí está, lo dejo ahí escurrir un ratito Un poco de aceite que quede ahí en la sartén Ahí está Bueno, cuando deje de gotear ya está Y esto lo voy a mezclar Y esto lo voy a mezclar En mi plato Con un poquito de arroz Arroz Esto es una comida, dicen, muy nutritiva Yo os diría que es verdad También es muy barata Ahora Porque estos guisantes Apenas valen unos centavos Un euro y... Un euro quince, un euro veinte Que valen por ahí Y con un kilo tienes para hacer Diez platos así Que haces Um Clungtantunes Perak Mas ... Por ... Cu germs Apenas No